La Universidad Popular de Albacete presenta la programación del próximo curso. 272 cursos, de los cuales 212 son de larga duración. Para este año amplían la oferta para jóvenes y niños. Concursos tan atractivos como informática en inglés, fotografía a partir de 9 años, planteada como un juego, jugando a mirar, a crear, un curso para aprender a tocar el ukelene, que es un instrumento que parece ser muy versátil y muy agradecido. El próximo 18 de septiembre comenzarán las matriculaciones. Se ofertan 3.618 plazas. Invitar a todas las personas con curiosidad, deseosas de aprender, de relacionarse, de enriquecerse con conocimientos y experiencias que pasen por la Universidad Popular, que se matriculen en cualquiera en alguno de sus cursos, que disfruten de sus conferencias, de los espectáculos, de las exposiciones. También presentadas hoy las actividades que realizarán a lo largo de esta feria y de una exposición dedicada a la poesía y a la imagen. Todo ello amenizado con unos bailes manchegos. Para todos los interesados pueden conseguir información en la Casa de la Cultura, en la web www.albacete.es, en redes sociales y también en el stand de la Universidad Popular, ubicado frente al Quijote.